En Alemania fueron los campos de exterminio, esa es la innovación que introduce Alemania en cuanto a los campos de concentración. Por ejemplo, un ejemplo de campo de concentración que reúne todos los tipos de campo es el campo de Auschwitz, que fue edificado en 1942 y reúne los tres tipos de campo, porque Auschwitz tenía Auschwitz I, Auschwitz II, Auschwitz III y Auschwitz IV. Entonces, Auschwitz I era el centro administrativo, por ejemplo, para ver los tipos de campo que había en administrativo. Auschwitz II era el campo de Birkenau, que era donde estaban las cámaras de gas y los hornos crematorios. Auschwitz III, que es Auschwitz Monowitz, que es en el campo que estuvo Primo Levi, era un campo de trabajos forzados. Era una fábrica, estaba vinculado a la IG Farben, o sea, la IG Farben obtenía, se hacía caucho sintético y entonces utilizaban esa mano de obra de los campos de concentración, o sea, esta empresa. Entonces, era un campo de trabajo. De hecho, Primo Levi no conoció las cámaras de gas ni los hornos crematorios, es decir, que en sus libros, cuando no habla de los campos de concentración, no habla de las cámaras de gas ni de los hornos crematorios porque él estuvo en Auschwitz III. Lo que sí quería deciros en relación a Auschwitz-Birkenau es que al hacer este trabajo, yo he hecho un descubrimiento también, y es el descubrimiento de las mujeres en los campos de concentración. Ahora que hablamos de campos de concentración, para mí ha sido un descubrimiento, porque como he leído, he tenido que leer otros testimonios para poder comparar otros testimonios y comparar con los testimonios de Primo Levi, y no solamente por eso, sino por tener otras visiones, otras reflexiones sobre otras experiencias en los campos de concentración. Entonces, he leído los libros de las mujeres, concretamente, El humo de Birkenau, de Liana Milú y de Juliana Tedeschi. Entonces, realmente, incluso, aunque a mí me han impresionado mucho los testimonios de Primo Levi, he de decir que, por ejemplo, el libro de Liana Milú, El humo de Birkenau, es, bueno, me voy a decir mucho más impresionante, pero es impresionante, porque también te da una visión de las mujeres, de las mujeres en los campos de concentración, que aunque tenían parecidas experiencias, puesto que estaban deshumanizados de la misma forma, de la misma manera, despojados de su pasado, despojados de su pelo, despojados, pero las mujeres tenían unas características especiales, ¿no? Es decir, para las mujeres, el pelo, la reproducción, o sea, tenían algunas características diferentes a los hombres. Y, sobre todo, esta, esencialmente, que es la de estar en los hornos, o sea, al lado de los hornos crematorios y estar al lado de las cámaras de gas, ¿no? Entonces, de hecho, Liana Milú dice que cuando llegó al campo y dijo a otra, ¿qué es ese humo que sale por las chimeneas? Pues ella dijo, somos nosotras que salimos por las chimeneas, ¿no? Por otra parte, también, si me meto un poco así, esquinadamente, por la cuestión de las mujeres, es que también hay que reivindicarlas, porque Yuliana Tedeschi, concretamente, que escribió una donna sobre la tierra, decía, o sea, tuvo, yo lo recojo en mi libro, en Italia, ella hizo una denuncia que decía, escribió más o menos al mismo tiempo que Primo Levi, y entonces decía, es que las mujeres, o sea, los testimonios de las mujeres no tienen la misma importancia, es decir, se conoce a Yana Meri, se conoce a Primo Levi, se conoce a Iris Kester, se conoce a todos estos grandes hombres que han escrito estos testimonios, pero a estas mujeres no se les ha dado la importancia, ya os digo que, de hecho, Yuliana Tedeschi denunció, porque además escribió al mismo tiempo, que el libro de estos, si esto es un hombre de Primo Levi, ¿no? Entonces, ella decía que se tienen en cuenta los testimonios de los hombres, pero no se tienen en cuenta los testimonios de las mujeres. Gracias.